¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Cabar, cabar, cabar, cabar! ¡Y después a cabar! ¡Cabar, cabar, cabar, cabar! ¡Y no me los cabar! Tenemos ya más de un millón, solo con cabar y ser rico su cabón ¡Socabón! 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 ¡Cabar, cabar, cabar, cabar! ¡Y luego de cabar! ¡Cabar, cabar, cabar! ¡El cuento es el de nunca cabar! ¡Para aprender bien a escarbar! ¡Muchos años hay que practicar! ¡Pero vamos a hacer el cabajo y quién sabremos muy bien cabar! ¡Ay, go! 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 ¡Nos vamos a penar! ¡Ay, go! 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 ¡ ¡Ay, ho, ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Nos vamos a penar! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Es muy fuerte como me quema la fiebre. Arde que arde, mi alma es de puro carbón. Ves que estoy en ascuas y me has mandado a la hoguera. Y mi cerebro es como un rojo tizón. Por tus besos que me suben y me lanzan a una nube. Y ya no siento más que ardiente amor. Ya me consume la fiebre. Grito socorro a cuantos grados estoy. Me quemo y ya es el colmo. Nada me calma. Pero me siento bien.